muy buenas chavales amantes de esquí de bienvenidos una vez más aquí al canal hoy traigo para enseñaros una funda que se le ha hecho a un cuchillo de la casa nieto concretamente al nieto chamal macro diseñado por manuel de la torre y hecho por la casa miguel nieto y nada por cierto soy edu el sastre y nada si queréis verlo vamos al lío no me enrollo más bueno pues aquí tenéis la funda y el cuchillo empezamos por equídex equídex como siempre 2 milímetros de grosor este está hecho al carbono fibra de carbono color fibra de carbono el patrón puedes apreciarlo color negro vale con los con los remaches grandes y un sistema de seguridad para antipérdida de cuchillo o antirrobo como el tornillo podéis verlos en algunas fundas que ya se han hecho por ahí por ejemplo el s5 lo lleva vale ese es un botón bueno es un tornillo no que se baja para abajo entonces te dejas traerlo y si lo subes para arriba te cuesta más si le tiras muy fuerte puede ser que lo saques lo sacarías pero pero te da mucha seguridad a la hora de perderlo que no lo vas a perder a ver ya es difícil perderlo de por sí que se salga este cuchillo tan grande tan largo de aquí solo de la funda y aparte con el clic que hace es difícil vale es como siempre con la dactilera y tirando para arriba podéis sacarlo tranquilamente perfectamente bien podéis tirar también lo sacáis pero como yo siempre digo en los vídeos mejor usa la dactilera que es para eso vale y aparte que tenéis menos fuerza que hacer lo sacáis y ya sacáis el cuchillo vale y entonces queréis ponerle seguro por las moscas lo subes para arriba y ya queda asegurado vale esto por un lado se puede poner bueno el tel lo en este caso es un tag clip español para darle mucho más fiabilidad a la hora de que el cuchillo como es más pesado es más grande mejor un tag clip que el otro convencional que tengo el tipo tel lo convencional porque éste queda mucho más fuerte como siempre he visto ya en unos vídeos se abre así en la opción de desmontarlo también para sacarte lo rápido de el cuchillo sacarte lo de rápido del cinturón y fácil de montar poniéndolo así y gripando el seguro que puedes poner el seguro para que esto no se te abra solo ya difícil también que se te abra solo porque hay que apretar aquí para abrirla ya es difícil pero bueno si quieres más seguridad hay que tener más seguridad vale un desagüe para para el agua por si te entrar el agua por aquí en caso de lluvia o meterte en algún río lo que sea en un caso de lluvia es difícil no que se te entre pero si te metes en un río por la cintura o por donde lo lleves si te entrar al agua te podría salir por aquí tiene aquí la evacuación para el agua pues nada más seguro el cuchillo un cuchillo nieto chamán buscraf hecho por manuel de la torre un bonito tosco con su contrafilo aquí redondeado todo el canto redondeado buen cuchillo se ve manejable pues una buena funda para un buen cuchillo bueno chavales espero que os haya gustado la funda que os haya gustado el vídeo y como siempre ya sabéis me despido y aquí os dejo el enlace por si aún no os habéis suscrito que os podéis suscribir aquí os dejo el enlace para la página web cualquier consulta cualquier pedido y aquí unos vídeos para que sigáis disfrutando del cairex y nada un saludo y nos vemos el próximo taló